¿Qué le he quitado? ¿Qué le he robado? Yo no le he robado nada. O sea, cuando tú trabajabas con ella, ella tampoco sabía que tú habías tenido algo con Yair. ¿Qué me iba a imaginar yo que yo iba a tener algo con Yair? Aclaraciones que dio Nicola Karin en nuestro programa sobre la supuesta ruda que le tendría a Yajaira Plasencia. ¡Revolucionaron la farándula nacional! Y es que la Karin no solo se confesó con nosotros, ella siguió ventilando por todos lados. ¡Más intimidades de la Yaja! Nicola Karin indignada con Yajaira, su nariz fue con canje y no agradeció. ¡¿Qué cosa?! Así que nos preguntamos, ¿qué habrá detrás de dichas acusaciones? ¿Serán acaso por celos? Y es que recordemos que la fashionista contó que el cantante Yair Mendoza le habría robado un beso. Cuando pasó lo de Yair, Yair ni yo conocíamos a Yajaira, ni en pelea de plazo, ni en pelea de plazo. Yo conozco a Yair hace 8.000 años. Yo le ayudaba a Yair, le pasé un preparador físico, le dice ponte dientes, le he hecho videoclip con Tony Suga. Le pasé un preparador físico, le dice ponte dientes, le he hecho videoclip con Tony Suga. Y es que ahora Nicole dice no querer darle color a Yair, sin embargo aclara que no le robó nada a nadie. Cuando me han querido tocar el tema, yo le pedí a tu producción, no me hablen de Yair, porque para mí es tonto, es darle publicidad, es darle algo que no fue en el año de Yair. Y cuando me han preguntado, Yair sería muy tonta de atacarse. ¿Qué le he quitado? ¿Qué le he robado? Yo ya no le he robado nada. ¿Qué le he quitado? ¿Qué le he robado? Yo ya no le he robado nada. O sea, cuando tú trabajabas con ella, ella tampoco sabía que tú habías tenido algo con Yair. ¿Qué me iba a imaginar yo que yo iba a tener algo con Yair? Pero tranquillazas, no te exaltes y respirando. Porque según Nicole, Yair se encuentra en la friendzone hace rato. Para que veas que ni me importó, ni siquiera me gustaba. Yo tengo novio, siempre ha sido mi pata, era mi... Oye Yair, no seas tonto, y lo aconsejaba, quítate el pelo, arréglate eso, baja de peso. No, cabe duda que Nicole está decidida a sacar todos los trapitos sucios al aire. ¿Será entonces Yair el verdadero motivo de este enfrentamiento? ¿Qué es esto? ¡No, no, Nicole! ¡Ya fue, ya fue! ¡No, qué soy yo! Y en la roja de Guadalupe se atrevió a... No, yo me he quedado en teteras. En teteras me he quedado. Me voy a quedar con algo. ¿Con qué? A ver, habla porque no puedo hablar. Yo le dije ponte dientes. ¡Pero, Cacatúa! Lo siento, es que yo... ¿Qué? Perdónenme, pero no aguanto más y yo... Yo me desm... ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Nos podemos sentar ahí? ¡Ya ve! ¡Ya ve! ¿Quién se me vaya poniendo el cojín? No, ayúdenme, por favor, con la señora. Ayúdenme. Por favor, cuidado, cuidado. Ya. Esperen, esperen. ¿Cómo va a decir... ¿Cómo va a decir que le puso dientes? ¿Qué es que me están hablando? Tranquila, tranquila. Ya, a ver. Tranquila. No se desordenen. Ya, aparte, Armando pide control. Ya, control, control. ¿Es verdad lo que acaban de escuchar mis ojos? Ya, Nicola Cari, sí. A ver, cada uno ha entendido. No sé en casa qué ha entendido. Por partes, vamos, ¿no? Lo que ha dicho ella es que no tendría que tener celos y a Jaira de ella, porque ellos se conocen hace cucho mil años. Y que es su amigo, y que incluso ella le ayudó a tener, me imagino, un diseño de dentadura, a un videoclip con Tony Sucar, que eso podría ser, ha hecho, Jair, papo, Jair ha hecho un videoclip con Tony Sucar. Papo, 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 reacciona por favor. Yo lo que digo es que ni el guión, ni el guión de La Rosa de Guadalupe, mi reina hermosa en casa, ni el guión de La Rosa de Guadalupe llegó a tanto. Yo quiero volver a escucharlo, necesito escucharlo otra vez. Era Jair, no era el vestido, el problema. Escúchame, acá el tema también es que yo tampoco sabía cómo le voy a decir, encima ni me gusta. Dijo fuerte, fuerte, fuerte. Podemos repetir. Vamos a, presten atención en casa a ver nuevamente las declaraciones que le hace por teléfono a Verónica Mendoza. Nicole. Rondón. Río frío ya. Cuando pasó lo de Jair, Jair ni yo conocíamos a Jaira, ni en pelea de plazo, ni en pelea de plazo. Yo conozco a Jair hace cucho mil años. No, yo le ayudaba a Jaira, le pasé un preparador físico, le dice ponte dientes, le he hecho videoclip con Tony Suga. Le pasé un preparador físico, le dice ponte dientes, le he hecho videoclip con Tony Suga. ¡Ay, no! Escuchen, lo ha pechado. Lo ha pechado. Lo ha pechado. Sí. Pero yo no entiendo, yo no entiendo eso. ¿Qué significa pechar? Es pechar, que yo te pongo todo, pues. Yo te pongo todo. O sea, claro. Si te ha cicalo, yo te digo, ¿sabes qué? No, no. Oye, pero escúchame una cosa, mira. Ya, pero en nuestro argot popular, en nuestra jerga diaria, pechar significa de que es un sugar, pues, ¿no? Está siendo una especie de sugar. Cuando tú pechas, a ver, tu depa, cuando tú, las chelas, el trago, el whisky, eso es sugar. No, no, porque yo pido cuota a todos, eso sí. Pero ¿qué habló de ti? La señora está mal. No, 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 te he echado así al caldo. Hermano, tú nunca pides cuota, tú pagas. Hermano, chicos, también pechas. A mí lo que me preocupa es porque si Nicole habla, si Nicole habla es porque así como lo habla, ella generalmente no miente. Porque generalmente lo hace con pruebas. Yo imagino que tiene todo bien escrito. Hay que también decir, porque Nicole va a salir seguramente a comentar esta nota, que ella dice que pensó que no le estaban grabando. Que nuestra periodista, Verónica Loza, estaba hablando como con una amiga. Dos puntos. No, con su compadre. Dos puntos. Es verdad. Primero se presenta como una periodista. Perfecto. Vamos a imaginar que por ahí diga, bueno, sí, somos amigos. Uno lo hace, pues, ¿qué te digo? Un par de minutos, tres minutos. Pero para hablar tanto, tienes que darte cuenta con tanta información que estás dando. ¿Tú qué crees? Ella lo ha contado queriendo a propósito. Bueno, si te llama un periodista y te dice, buenos días, Janet, soy Verónica Rondón de América Hoy y procede a hacerte preguntas, evidentemente es una entrevista. Pero el punto no es ese. El punto es lo que Nicola Cari le confiesa a Verónica Rondón sabiendo que hablaba con una periodista. Y lo que yo leo acá entre líneas, lo que yo leo entre líneas, más bien, bien clara, subrayado allí, en Nicola Cari, está diciendo que algo tuvo con Jair Mendoza. A ver, ponga la siguiente parte. A ver, ponga la siguiente parte. Yo escuché el tema. Pero es confuso. No me hablen de Jair, porque para mí es tonto, es darle publicidad, es darle algo que no fue en el año de Yajá. Y cuando me han preguntado, si a Jair sería muy tonta de atacarse. ¿Qué le he quitado? ¿Qué le he robado? Yo no le he robado tata. ¿Qué le he quitado? ¿Qué le he robado? Yo no le he robado tata. O sea, cuando tú trabajabas con ella, ella tampoco sabía que tú habías tenido algo con Jair. ¿Qué me iba a imaginar yo que yo iba a tener algo con Jair? No, para mí Nicola Cari acaba de corroborar que habría tenido algo con Jair Mendoza. O sea, porque dice lo que no fue en tu año, no fue en tu daño, dice, y además, pueden seguir haciendo que corra la cita. Y cuando me han preguntado por Jair, sería muy tonta de atacarse. Carse, porque ahí está. ¿Qué le he quitado? ¿Qué le he robado? Dice Nicola Cari. Yo no le he robado nada. Ahí está Nicola Cari, porque para mí es tonto, es dar publicidad y continúa diciendo, pues, efectivamente, que para ella es algo que no fue en el año de Yajá. Además, dijo que yo quería imaginar que ella iba a tener algo con Jair. Creo entender que en esos 800 años de amistad, en algún momento, cuando pasó el beso, que ella lo ha corroborado, tuvieron algo quizás. Y ahora, en el presente, en el 23, son solo amigos. Yo entiendo también lo mismo. Claro, eso entendemos todos acá, porque evidentemente, según Nicola Cari, para buen entendedor, es que tuvo algo con Jair, pero que ahora son amigos y que Yajaira no tendría por qué atacarse. Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿Tiene algo de malo? No, nadie dice que tiene algo de malo. ¿Quién está diciendo acá que tiene algo de malo? Su forma de hablar. Cada quien con sus gustos, cada quien con lo que le apetezca. Pero usted se molesta. El punto es... El punto es... Juan, yo creo que Nicola Cari es una mujer muy astuta, es una mujer inteligente, por lo que vamos a hablar. Pero para dar estas declaraciones, yo me imagino que Nicola Cari tiene que tener, evidentemente, alguna prueba. Porque si no, se va a ver en serios problemas, si es que Yair Mendoza, porque por ahí he escuchado un tulum, por ahí he escuchado rumores. No sé si ya empezó o no sé si ya estaría en proceso de preparar una demanda. Porque recuerden lo que le pasó al Sorrosuque, que terminó encarcelado el Sorrosuque por lo de... Claro, claro, pero... Acá Nicola está diciendo que hay una amistad de 800 años, entonces quizás solo tienen que conversar, quizás Nicola está contándonos la verdad y para ella, pues no tiene absolutamente nada de malo y lo está llevando por el lado de no entiendo por qué... Bueno, yo les cuento... La Jaira tendría que atacarse, no lo entiendo. Yo les cuento el rumrum que he escuchado. Porque mira, tendría que ir a salir a hablar o hacer una especie de escándalo para que esto llegue a una demanda. Lo ha contado como si fuera un episodio, yo creo que no. ¿Qué pasa? Bueno, en este caso ya hay un tercero, Jair, que no me imagino saldrá a hablar. No lo sé, porque recuerda que el mánager de Yajaira Plasencia ayer nos dijo que no quiere que se hablen de estas cosas, sino que se hable del homenaje al grupo Nietzsche. Entonces, de repente también no va a salir a hablar nada de esto. Pero tengamos en cuenta que si esto le molesta a Jair, él tiene todo el derecho de mandarlo, si desea, porque así, si no tiene ninguna prueba, él podría decir, yo a ti no te conozco, punto. Pruébamelo. Pruébamelo.